Número 2 Número 2 El de Rodolfo es el de Rodolfo. El de Rodolfo es el de los cargos. Qué peligroso. No hay problema que explote eso. Ahí vienen los bomberos. Recién se los prendieron fuego. Pero que le prendieron fuego. Pero que le prendieron fuego. Si? Es decir, se puede derribar el ancho con una colta. No se puede derribar a la zona. Ahí viene a poco. La colta de la zona. Las perlas tiendas que se ven en el mar. Como va a ser. Se pueden descargar. Se va a descargar. La criatura de Rodolfo. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara